¿Cómo se hace humor sin Daniel? Mira, cuando arrancó extrañando, ¿te referías a Gerardo Mazana por casualidad? Sí. Ah, claro, porque se murió cuando... Claro, no, no, a eso me refería, a eso me refería. El líder, el generador de alguna manera. Claro, usted al menos le dan ese sitio y es como arrancar haciendo humor. ¿Era así? A eso me refería cuando arrancó extrañando. Bueno, y hacer humor después de la muerte de Daniel es como preguntarle a un elenco cómo hacen para seguir representando tal obra cuando uno de los actores se murió y ha sido reemplazado. Simplemente hacemos la misma obra con el mismo texto, la misma música, la misma producción, la misma ropa y cuando vos salís a hacer una función de teatro, aunque se te haya muerto un hermano carnal hace una semana, vas, disocias y haces la función. Es así. Es así totalmente. O no sé si les ha tocado alguna desgracia tan cercana y tener que salir a hacer el trabajo. En cambio, en el caso de ustedes por ahí no tanto porque son parte, son ustedes mismos. Pero cuando haces una representación teatral, sos la obra que estás representando. Es verdad. Por supuesto que todo el proceso de la enfermedad y la muerte de Daniel fueron tan penosos como la muerte de un hermano. Y cuando él se murió, no tuvimos casi mucho, no dudamos mucho en el sentido de si seguir o no. Está todo hablado. No solo por eso, sino porque esto es lo que más nos gusta, lo que mejor sabemos hacer, lo que nos salva la vida a todos nosotros. Salva, por ahí no es la palabra, nos alegra, nos sostiene la vida. Sí, nos alimenta, el espíritu, digamos, es lo que esencialmente es. Pero además tuvimos la situación de que Daniel había dejado de trabajar más de un año antes de que falleciera. Sí, en el tránsito de su enfermedad. Ellos estuvieron reemplazando. Es decir, había un hábito. Yo te diría que lo extraño más a Daniel fuera del escenario que en el escenario. En el escenario realmente ellos hicieron un reemplazo brillante. Y como dice Marcos, la obra transcurre. Y transcurre de una manera muy parecida como era antes. Pero después terminó la función y yo me iba a cenar con Daniel. Era una cosa común. Me visitaba con él y ese hermano no está. Pero en escena realmente ha sido muy bien descubierto ese lugar. De cualquier manera yo me pregunto que hay profesiones y profesiones. Y a nadie se le ocurre preguntarle, por ejemplo, cuando está en una escribanía, al escribano de turno, cómo siguió trabajando después de la muerte de su padre, de su abuelo, de su bisabuelo, de lo que sea. Porque todos hemos tenido, además de la pérdida de un compañero de trabajo, todos nosotros hemos tenido pérdidas familiares. Pero, por algún lado, la gente piensa que nuestra profesión es diferente de las otras en cuanto al manejo del duelo. Porque nosotros, en definitiva, trabajamos con un material que es un material humorístico. Humorístico. O sea, uno va a ver a Leloutier para reírse. Entonces, ¿cómo es posible que yo me vaya a reír cuando esta gente está de duelo? Y es nuestro trabajo. Además, con el agregado de que ustedes están expuestos, están brindando algo para mucha gente. La persona que trabaja en su oficina y tiene una pérdida y hace un duelo, puede estar en su oficina y tal vez angustiada y demás. Pero cuando ustedes se tienen que brindar al público, y además con el agregado del lado del humor, por eso también la pregunta de cómo lo manejan. Porque no es una circunstancia común a la mayoría de las personas. En el caso de los actores, a mí me ha pasado de que falleció mi papá y yo a la noche hice función. El escenario es un refugio, además. En la oficina vos te podés bloquear y llorar y no poder trabajar. En el escenario son esas dos horas donde te olvidaste ese momento. Y es un refugio, es un bálsamo que te permite seguir adelante día a día. Es un motor que te impulsa al escenario. Esa es una ventaja que tenemos los actores, a diferencia de otras profesiones. Es sanador.